¿Y cuando no queda ninguna duda? ¿Pero ninguna? Bueno, eso es un estelium. Ahora te lo voy a mostrar en la carta natal. ¿Y qué significa? Primero, bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a estelium en la carta natal. Es una palabra hermosa que representa esto que se ve de esta manera. Sabés que tenés acá en el canal cómo obtener el gráfico de mi carta natal gratis. Eso ya sabés que lo tenés. A ver, acá está. Una acumulación de astros en un área de vida o casa, que son estas porciones de pizza, o en un signo. En este caso, esta persona lo tiene, el sol, marte, la luna y mercurio en el signo de libra. Y además, en la casa se tiene un estelium de signo y de casa. A veces se da que aquí podría estar esta linita en el medio, es decir, estaría en dos casas. Por lo tanto, no sería un estelium de casa, sino solo de signo. Y a veces se da que está en dos signos, pero en una misma casa. Entonces, es un estelium de casa y no de signo. ¿Qué significa eso? Bueno, que esa área de vida toma relevancia notoria. Que si no resuelve los conflictos que se le aparecen en esa área de vida, es como que no puede salir adelante y se repiten una y otra vez. Ya sea porque lo trae desde la astrología kármica de vida pasadas, desde la astrología evolutiva, un arquetipo presente en un porcentaje muy grande en la persona, desde la astrología que tiene en cuenta la genial astrología, todo lo que viene de las constelaciones familiares y demás. Entonces, lo que trae es una atención sublime en eso. Por lo tanto, no puedo obviarlo. Si es en un signo, las características de ese signo van a ser notorias. Es decir, el arquetipo de ese signo, la persona lo va a tener que en todos los astros que están en el estelium, lo va a manifestar porque esos astros están alimentados, a su vez, por otros astros que también, de alguna forma contribuyen a ese estado, a que la persona represente ese arquetipo. Recuerden que el estelium, a tener todos los astros así uno al lado del otro, está diciendo que son varias conjunciones. En este caso, por ejemplo, tenemos que Mercurio, la Luna, Marte y el Sol, todos están, perdón, todos no, Mercurio, la Luna y Marte están los tres en conjunción. El Sol llega a estar en conjunción con Marte, pero como estos tres están en conjunción y el Sol a su vez está en conjunción con este, de alguna forma se alimenta de estos dos astros. No tuve en cuenta a Lilith porque para un estelium se tienen en cuenta los diez astros mayores, el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. En mi caso, para mí, ya incorporada a estelium y demás, siempre habría estelium y no sería así. Estamos hablando de esos astros que son como las manecillas importantes del reloj y que marcaría que nació en un momento donde necesito esto, traerlo, si necesito evidenciarlo, darme cuenta, trabajarlo, mutarlo, transmutarlo, para que se convierta en una energía de una vibración superior. Un estelium implica una gran carga energética, una personalidad que pone el énfasis en un aspecto del individuo que tiene que ser trabajado. Y acá quiero ser contundente en algo. A veces quieren analizar la carta natal para buscar recovecos, sacar a la luz, ¿no? Que si tengo a Kirón, Lilith, el Vertex, que son puntos arábigos, el punto de fortuna. Cuando hay un estelium, está bien seguir analizando toda la carta. Pero tengo que tener en cuenta que ese es mi punto más fuerte. Que haga lo que haga, que aparezca otra cosa, no me saca de eso, no me evade. Y sobre todo si está el sol, la luna, sobre todo. Si están en una casa uno cercano al ascendente, aunque el ascendente no forma parte de un estelium, pero bueno, en la casa uno baña toda la carta y lo hace más importante. Yo le diría a esa persona que está bien escuchar que el Vertex, que otros astros, sí. Pero siempre lo tengo que llevar ahí. Es como un agujero negro, todo cae ahí, ¿no? No puedo decir, ah, bueno, pero tengo esto y lo divido o lo saco del estelium. No. Es un agujero negro, una gran concentración, una densidad enorme de energía que tiene que ser atendida, que tiene que ser visible, porque fue invisible, insisto. Depende de la rama de la astrología que vengas, de vidas pasadas, de aspectos kármicos. Entonces, yo diría que necesita su atención. Y tenés que buscar las maneras, las herramientas para eso transmutarlo. Por ejemplo, aquí, casa once. ¿Por qué siempre dependo de la mirada del grupo de amigos? No me siento yo si no estoy con un grupo de personas. ¿Qué pasa con mi estado de soledad? ¿Por qué termino haciendo lo que el otro quiere? Y por más que vaya a ver cuál es el ascendente, bueno, bárbaro, sí, eso me puede dar referencia, un marco, herramientas. Pero tengo que terminar preguntándome eso, haga lo que haga. A veces la respuesta es tan evidente que no la quiero ver. Así que, bueno, en la Comunidad Escuela de Ovejas Negras trabajamos esto. Cuando vemos los análisis de la carta astral, hay que ver quién es el caballito de batalla, el que tira todo el estelium, hay que ver en qué signo, el regente, ese signo, si está en el estelium o no. El de la casa también. Si no está el sol, ¿dónde está el sol? La luna, por supuesto. Hay que analizar todo. Pero bueno, es un aspecto sumamente interesante, depende en qué signo, cómo se va a ir desarrollando la energía. Todo eso en la Comunidad Escuela de Ovejas Negras lo voy dando, pero es importante que veas, más allá de si tenés este aspecto o no, si tenés un estelium, lo primero diría yo. Te veo en la Comunidad Escuela de Ovejas Negras y acá te suscribís, porque esta es una información que es sumamente útil, que habla de vos y lo más importante es el autoconocimiento. Conocerse a uno mismo. Así que, clink, es gratis, no pica, ¿qué más querés? Besito, no la beso y nos vemos en el próximo video.